Hola, bienvenidos a un programa más de curiosidades, para mí es un placer acompañarlos durante esta media hora. Empezamos contándoles que los trabajadores de conservación de la fauna silvestre a menudo se desarrollan en forma lenta, pero en Camboya los esfuerzos para restaurar las poblaciones de tortuga real están en pleno apogeo. Camboya lucha por conservar la población de tortuga real, una especie en peligro de extinción y símbolo nacional del país. La Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre de Camboya supervisa la incubación de los huevos de estos reptiles para después trasladarlos al Centro de Conservación de Cocón. El centro acoge alrededor de 220 tortugas y muchas de ellas permanecen en cautiverio con el propósito de la cría, un proceso a largo plazo puesto que estos reptiles no crían hasta que alcanzan los 20 años de edad. Otras son equipadas con transmisores acústicos de seguimiento para ser liberadas en el río. Entre las principales amenazas a las que se enfrentan estos animales se encuentran la recolección ilegal de huevos, el enredo en las redes de pesca y el dragado de arena, la causa principal de la destrucción de sus áreas de anidación. La orangutana rescatada en Indonesia es llamada Alba y además es el primer orangután albino de las islas de Borneo y Sumatra. La orangutana albina rescatada a finales de abril en Indonesia fue llamada Alba tras una campaña global para encontrarle nombre, según informó este martes la Fundación para la Supervivencia del Orangután de Borneo. La organización encargada de la rehabilitación del primate aseguró que eligió el nombre porque tiene un buen significado, no coincidía con otros nombres de orangutanes de su base de datos y fue sugerido por muchas personas. Alba, rescatada en un pueblo de la parte indonesia de la isla de Borneo, es el primer orangután albino de las islas de Sumatra y Borneo del que tiene conocimiento el organismo y pertenece a una especie en peligro de extinción. La Fundación para la Supervivencia del Orangután de Borneo, creada en 1991, acogió a la orangutana en su centro de rehabilitación después de que fuese encontrada el pasado 19 de abril con síntomas de malnutrición en una jaula en el pueblo de Tayirang, en la provincia de Borneo Central. La flora y la fauna de Borneo ha sido gravemente dañada por la expansión de los cultivos de las industrias papeleras de aceite de palma y de caucho. Los funcionarios de aduanas de Malasia anunciaron que han incautado cientos de tortugas exóticas por un valor de casi 3 millones de dólares. La Policía de Malasia investiga este lunes el contrabando de 333 tortugas vivas procedentes de Madagascar que descubrió la víspera encerradas en varias cajas en el departamento de aduanas del aeropuerto de Kuala Lumpur. Según señalaron fuentes aduaneras, el cargamento transportado por un avión de la compañía aérea Miratí Etihad Airways incluía cinco tortugas tangonoca, una especie endémica del noroeste de Madagascar y en grave peligro de extinción. Los 325 colonios restantes pertenecen a las llamadas tortugas estrelladas de la India, muy populares como mascotas y naturales de las zonas áridas de la India y de Sri Lanka. La gran mayoría de las especies de tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción por la destrucción de las costas, la presión turística en las playas, la contaminación de los mares y la caza ilegal. Y pasamos a otras curiosidades y es que el temor ante un posible tsunami en la costa oeste de Estados Unidos hace que algunos ciudadanos apuesten por medidas de prevención innovadoras. Aunque su utilidad no está demostrada, una empresa del estado de Washington ha creado una cápsula anti-tsunamis. Jane Johnson, que vive a pocos pasos del océano Pacífico, está preparada ante la irrupción de un tsunami. Su nuevo hogar en el estado de Washington queda dentro de la zona de subducción de Cascadia, una falla de 965 kilómetros a lo largo de la costa oeste del país. Las placas tectónicas se han acumulado durante más de 300 años y, según los sismólogos, podrían fracturarse en cualquier momento. Johnson quiere prevenir la tragedia con la cápsula tsunami. Mi plan es introducirme en la cápsula con lo que tenga a mano, meter al perro si hay espacio, cerrar la puerta y esperar. La cápsula, resistente al fuego, está hecha de aluminio. Johnson la ha equipado con comida y agua para varios días, un GPS y tanques de oxígeno. Tras severos tsunamis en Asia, una compañía del estado de Washington encontró en Japón su nicho de mercado con las cápsulas de supervivencia. Según Julian Sharp, de Survival Capsule, los estadounidenses también comienzan a mostrar interés. Lo veo como un extintor o una salida de emergencia de avión. No lo usa siempre, no en todos los vuelos, pero está ahí por si acaso. Más de 20.000 agentes de emergencia locales, estatales y federales participaron en un simulacro en Oregon y Washington durante el verano pasado. En el pueblo costero de Westport han construido una escuela con techos reforzados. Steve Schmeling tiene más detalles. Hay cuatro torres de escaleras, cada una con 22.000 kilos de reforzamiento. Según las autoridades, cerca de 2.000 personas podrían protegerse aquí. Chuck Wallace, director de emergencias del condado Grace Harbor, cree que las cápsulas necesitan ser probadas. Es una buena idea, pero se basan en el miedo de la gente que creen que no tienen otra alternativa para prepararse. Creo que tienen más posibilidades de sobrevivir. Artur Martínez, Voz de América. Como les había comentado antes del corte, vamos a empezar con las curiosidades tecnológicas. Y es que el incesante crecimiento de la investigación robótica se basa mayoritariamente en el desarrollo visual para interactuar con el entorno. Sin embargo, un equipo de científicos de la Universidad de California en Los Ángeles está desarrollando otro sentido en los robots, el tacto. Discernir y escoger una herramienta ciegas o depositar un vaso sobre la mesa sin mirar son tarea fácil para un mecánico o un camarero, pero no para los robots. Estos movimientos requieren de una percepción táctil desarrollada y capacidad de reacción con el entorno. Algo que Verónica Santos, científica de la Universidad de California en Los Ángeles, y su equipo ya están consiguiendo. Hay propiedades e interacciones con objetos que no se pueden ver, como por ejemplo la presión con la que aprieto este objeto o qué elementos requieren las yemas de los dedos para manipularlo. Estos elementos son esenciales para la percepción robótica y la toma de decisiones durante la ejecución de tareas. Nuestro dedo robótico tiene un hipersensor táctil que puede sentir temperatura, presión de flujo interno, vibraciones y deformación de las yemas de los dedos. Además, permite medir la postura del dedo y la tensión generada por el movimiento. Siete personas han trabajado en este dedo robótico a lo largo de ocho años. Otro de los robots táctiles que el equipo de Santos está desarrollando en esta universidad es capaz de interactuar con objetos e interpretar su movimiento. Kenny Gutiérrez, único desarrollador de este robot, describe que sus sensores táctiles interpretan el movimiento de un objeto. Cuando el robot percibe que tiro del objeto, lo desciende hasta que siente contacto con la mesa y entonces decide soltarlo. Santos ejemplifica una de las múltiples aplicaciones de esta máquina. Se podría comparar con un mecánico trabajando bajo un auto que extiende el brazo para solicitar una herramienta y en cuanto la siente sobre su mano, la sierra sin necesidad de mirar. Arturo Martínez, Voce América, Los Ángeles. La empresa Google está agudizando su contacto con los pequeños comerciantes hispanos en Estados Unidos. Tras seguirle el paso a este mercado emergente, la compañía adiestra a negociantes y emprendedores para involucrarlos en la aldea global. El acceso a Internet ha roto la separación de las distancias físicas. Sin embargo, pese a la globalización, hay un sector del mercado estadounidense que aún no incursiona decididamente en la superautopista de la información. Pero no entienden que hay todo un mercado más que existe que no están llegando a ellos porque muchos consumidores hoy día toman sus decisiones en Internet y buscan la información en Internet. Entonces, si tú no tienes una presencia, es como que no existes. Nicole Herrera es directiva de la División de Mercados Hispanos de Google. Tras reunirse con emprendedores de Florida, le dijo a la Voce América que esta empresa ofrece la posibilidad de anunciar los comercios de manera gratuita en la plataforma global. Por ejemplo, Google My Business, cuando tú buscas una empresa, del lado derecho, pues aparece un mapita con la dirección, el teléfono, todo del negocio. Eso es gratis, totalmente gratis, pero tú tienes que registrar tu negocio. Entonces, si yo busco comida cubana en Miami y si tú tienes un restaurante de eso, pero tú no registraste nunca eso, no vas a tener todo ese espacio gratis ahí para promover tu negocio y para que la gente te pueda contactar y llegar a tu lugar. Este enfoque sobre la comunidad hispana es el resultado del análisis de las deficiencias en el manejo de la tecnología en determinados sectores del mercado digital. Para el proveedor de servicios digitales y preparador de Google, Vicente Pimienta, los estudios de este gigante informático han determinado hacia dónde debe concentrarse el esfuerzo de preparación. Las personas de raza negra, las mujeres empresarias y los pequeños comerciantes hispanos son los que más atrás están en la tecnología. Y le enseñamos cómo anunciarse en otros países estando aquí o anunciarse aquí. Hay diferentes combinaciones. De acuerdo a la necesidad de cada comerciante, podemos adaptar la estrategia para realmente ayudarlo. Así que si todo eso es posible, podemos vender desde aquí en otros países. En otros temas les contamos que el mundo aún hace frente al mayor ataque cibernético de la historia. Más de 150 países fueron blanco. Uno de los expertos en frenar el alcance del ataque dijo que aunque los efectos han aminorado, los peligros de que nuevas víctimas caigan en las manos de los piratas cibernéticos están lejos de ser eliminados. El ataque cibernético más grande de la historia podría ser más complejo de lo que se creyó inicialmente. Así lo describió vía Skype el experto en seguridad cibernética Boy Woods. Este ataque demostró que estamos voluntariamente retrasados en muchas de nuestras áreas de infraestructura críticas, en la construcción de resistencia defendible, que funcione y sistemas de resistencia. El ataque de piratería cibernética afectó a más de 70 países alrededor del mundo y se hizo en 28 idiomas diferentes. El mecanismo funciona cuando un pirata accede a la cuenta con información encriptada de las víctimas y para liberar la información de los usuarios, exige a las víctimas unas sumas entre 300 y 600 dólares. Solo cuando ellos paguen, tendrán de nuevo el control de sus computadoras. En entrevista con la voz de América, Matt Switch, de Comay Technologies, fue uno de los dos investigadores cibernéticos que logró detener el ataque. Él señala que Estados Unidos no está preparado para prevenir este tipo de ofensiva, algo con lo que Woods está de acuerdo. En el ámbito mundial estamos mal equipados y no estamos preparados para ser capaces de defendernos, incluso de los adversarios con pocas habilidades. Lo que necesitamos hacer es construir una infraestructura más resistente y más defendible. A raíz del ataque y de su gran impacto, el presidente Donald Trump le pidió a su asesor de seguridad nacional, Thomas Bossert, coordinar la respuesta del gobierno a la propagación del virus y buscar al responsable del ataque. Pero en realidad todos los sistemas fallan. No hay software, ni tecnología, ni plataforma sin defectos. Cuando nuestros adversarios descubren esos defectos, pueden explotarlos. El experto señala que además de mantenernos a la vanguardia en la última tecnología, también hay que invertir en los viejos sistemas, los cuales son los más utilizados y los más vulnerables. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y bueno, han visto cómo las películas de ciencia ficción muchas veces contienen tecnología imaginaria, pero ahora un robot lunar de la vida real ha llegado a la gran pantalla. Y no solo es una estrella en una nueva película, sino que también desempeñará un papel protagonista en una misión privada a la luna el próximo año. El nuevo Moon Rover o vagabundo lunar hizo su debut en Londres en el estreno de Alien, Covenant, la más reciente de la serie de películas de Alien. En este estreno, el vehículo recorre un planeta previamente desconocido para recopilar información científica. Pero en la vida real, el vagabundo irá en un cohete a la luna para recolectar información, incluyendo datos sobre un vehículo, el Buggy, dejado en la superficie del satélite natural de la Tierra hace casi 45 años. El Buggy fue utilizado por los astronautas de Apolo 17 durante la última misión de la NASA a la luna. Científicos e ingenieros voluntarios de una nueva empresa con sede en Berlín, Part-Time Scientists, colaboraron con Audi, el fabricante alemán de automóviles, para crearlo. El rover tiene cuatro ruedas que pueden dirigir de forma independiente, lo que nos permite girar tanto en el lugar como de lado. También tiene tres cámaras, dos de las cuales son para visión estéreo, y una cámara científica que nos permite analizar el Buggy de la misión Apolo 17. El vehículo de aluminio pesa solo 35 kilogramos y tiene un motor híbrido, impulsado por un panel solar giratorio de 100 vatios. Los planes para el rover y un gemelo idéntico son viajar hasta llegar a 200 metros del Buggy de Apolo y enviar imágenes de alta definición a la Tierra. Ambos vehículos permanecerán permanentemente en la luna. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Continuamos con unas cuantas curiosidades de salud. Los niños autistas son sensibles a los cambios en sus rutinas, incluyendo visitas al médico o dentista. Pueden agitarse y no cooperar. Cuando un entrenador de perros en Chile trató de llevar perros a la oficina para hacer que los niños se sintieran más relajados, el experimento resultó tan exitoso que se convirtió en un negocio a gran escala. No muchos médicos permitirían la entrada de animales en su consultorio, pero un dentista pediátrico en Chile dice que los perros son una gran ayuda cuando trata a los niños autistas. Por ejemplo, estos niños en general no quieren ingresar a la sala de estar incluso odontológica. Entonces, el sentirse acompañado ya a generar un feeling, un rapor con el perro desde ahí, nos ha ayudado para que entren a la consulta odontológica sin problema. Gracias al labrador negro llamado Zuka, Diego Rosales, de 9 años de edad, quien solía gritar y morder las manos de su dentista, ahora tranquilamente deja que el doctor trabaje en sus dientes. Su madre dice que la presencia del perro lo cambió todo. Antes era como, se le mentía, vamos a ir al cine, vamos a ir acá, vamos a ir allá, y ahora no, él pregunta, ¿y cuándo me voy a ir al dentista? ¿Y cuándo me van a ver los dientes? El entrenador de perros, Raúl Varela, que también tiene un niño autista, dice que tuvo la idea de asistentes médicos caninos cuando la condición de su hijo mejoró después de conseguir un perro. Yo realmente nunca pensé que fuéramos a hacer algo que tuviera un impacto tan profundo. Llega un momento que uno se empieza a dar cuenta que más gente en el camino empieza a decirle, oye, por favor, ayúdame. Varela ahora tiene seis perros de terapia. Él dice que su próspero negocio es la prueba de que acariciar un perro puede reducir el estrés incluso en el sillón del dentista. Henry Llanos, Voz de América. Y la medicina llega a los celulares. Médicos virtuales podrían traer información de salud a los celulares inteligentes de los pacientes con una nueva aplicación que se desarrolla en la Universidad de California del Sur. La cardióloga Leslie Saxon no puede estar en todas partes a la vez, pero en un futuro próximo, tal vez su avatar digital sí puede. Hola, soy la electrofisióloga cardíaca, doctora Leslie Saxon. La meta con la aplicación de teléfono inteligente DockOn es dar a los pacientes una nueva opción para obtener información médica de un proveedor que conocen y confían, en lugar de ver un video o buscar información en línea. Bien, ¿qué es la fibrilación auricular? Saxon dice que los médicos digitales serán clave en los esfuerzos actualmente en curso para personalizar la atención médica. Puedo actualizar continuamente mi ser humano virtual, hacerlo mejor, de lo contrario, solo crearía un montón de videos, ¿verdad? Pero de esta manera realmente, con el tiempo, puedo aprender sobre usted y su enfermedad. El informático Ari Shapiro construyó el avatar de Saxon. Él dice que la tecnología para crear seres humanos digitales permite ahora que las expresiones individuales y los modales de una persona sean capturados. Capturar al médico con la forma en que son y cómo se expresan sería importante, a diferencia de obtener asesoramiento médico o información de dibujos animados que usted no sentiría como legítimo. En adelante, Saxon espera que estos tipos de herramientas digitales recojan datos médicos que salvan vidas, utilizando sensores de teléfonos inteligentes para ayudar a los médicos a tratar a sus pacientes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Pasamos a una curiosidad que entretiene. Un supermaterial desarrollado por científicos británicos promete permitir que la gente cree su propia acústica. Usando una rejilla y un conjunto de ladrillos diminutos muy parecidos a los Legos, el equipo dice que ha creado un alfabeto sónico que utiliza 16 posiciones para crear cualquier sonido que el usuario desee. Estos diminutos ladrillos impresos en 3D podrían algún día permitir que la gente cree su propia acústica. Ese es el plan de científicos de las universidades de Bristol y Sussex. Han inventado un metamaterial que manipula el sonido de cualquier manera que el usuario desee. Ha ayudado a los científicos a crear lo que ellos llaman un alfabeto sónico. Hemos descubierto que solo se necesitan 16 ladrillos para hacer cualquier tipo de sonido que puedas imaginar. Puedes configurar el sonido solo con 16 de ellos, al igual que crear cualquier palabra con solo 26 letras. Los kits de bricolaje, como este llenos de lotes de las 16 letras auditivas, podrían ayudar a los usuarios a crear una biblioteca de sonido o incluso ayudar a las personas en el mismo coche a escuchar cosas separadas. Con nuestro dispositivo puede atar una pieza estática en la parte superior de los altavoces existentes y pueden dirigir el sonido en dos direcciones distintas sin ningún solapamiento. Así los pasajeros pueden escuchar información completamente diferente del conductor. Esta tecnología está a más de cinco años de su realización, pero versiones más pequeñas podrían pronto utilizarse para dirigir dispositivos de ultrasonido médico. Los investigadores dicen que los moduladores de sonido espaciales nos permitirán un día realizar tareas audibles que nunca se habían imaginado. Henry Llanos, Voz de América. Un grupo de aspirantes a intérpretes de circo en Nueva Jersey están usando monociclos, acrobacias y placas giratorias para reducir la brecha entre pobreza y riqueza. La escuadrilla del circo de Trenton junta a jóvenes de esta marginada ciudad con sus pares de los suburbios más ricos. Montar un monociclo no es una habilidad fácil de dominar como los miembros de la escuela del circo de Trenton están descubriendo. El proyecto es uno de los más de una docena de programas de circo social en todo Estados Unidos, pero el único que empareja a niños del área marginada de la ciudad con sus pares que viven en suburbios más ricos. Mientras enseñan a los jóvenes a manejar sus propias vidas, los niños también trabajan en el equilibrio en grandes bolas y tablas de madera, caminan en zancos, aprenden habilidades de trapecio, malabares y rutinas de payasos. Thomas von Oshen, director del programa de Trenton Circus Squad, explica sus objetivos. Estamos ayudando a traer niños de las comunidades adineradas que rodean Trenton. Esos adolescentes están viniendo a Trenton para asociarse con los niños de las áreas marginales para establecer relaciones y fortalecer esas amistades. El grupo del circo de Trenton se formó hace dos años para combatir las suposiciones negativas sobre los adolescentes en ciudades marginales. La cofundadora Zoe Brooks, directora ejecutiva del circo de Trenton, dice que el emprendimiento ofrece a los adolescentes una forma de contribuir a su comunidad. El desempeño es una parte esencial de lo que nuestros adolescentes experimentan. Cuando se unen después de las primeras semanas, esperamos que se sientan cómodos para actuar. Los miembros de la escuadra dicen que les gusta reunirse con niños de diferentes orígenes y saber que comparten algunas de las mismas preocupaciones, explicó Jamaya Brown, de 14 años. Si tengo problemas en casa o en la escuela, puedo decirles porque son como familia. No te desmoralizarán, no se reirán de ti, te ayudarán. Gabby Kane, de 16 años, de Princeton, una ciudad universitaria adinerada de Nueva Jersey, comparte su experiencia. Solo hablar con todo el mundo aquí me parece realmente interesante, como sus historias y de dónde vienen, lo que han hecho, cómo han crecido, lo que han pasado. El programa es gratuito para niños de 12 a 17 años y depende de donaciones para poder mantener sus puertas abiertas. La escuadra realiza presentaciones seis veces al año y organiza talleres comunitarios en una vieja fábrica enseñando a los más pequeños el arte del circo. Celia Mendoza, Voz de América. Recuerde que puede ver más informaciones en nuestra página www.cb24.tv y que puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarme durante este programa de curiosidades. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!